Soy la profesora Amparo Alonso de la Universidad de Valencia y vengo a presentar esta píldora titulada el diseño de mobiliario educativo. El diseño de mobiliario educativo es un tema que nos debe preocupar a quienes nos dedicamos a la docencia. La enseñanza está mediada, entre otros muchos aspectos, por un entorno arquitectónico como tercer maestro. Este entorno contiene gran cantidad de elementos que pueden actuar como detonantes de acciones, pero que también podrían limitar otras iniciativas de interés. Tomar conciencia de la forma en que nuestras pedagogías están condicionadas por el diseño del mobiliario nos puede ayudar a escoger y usar mejor estos objetos. Porque en general los diseños del mobiliario escolar presentan una serie de ventajas pero también de inconvenientes. Entre los aspectos negativos recogemos quejas como que las largas melenas se enganchan en los tornillos de las sillas y también las tiras y cordones de las mochilas que cuelgan en el respaldo. Hay problemas de incomodidad cuando el tamaño de los modelos de las sillas no se corresponde con las proporciones de quienes las usan. En ocasiones son pesadas para escolares muy pequeños o pueden resultar difíciles de agrupar, ser ruidosas para su desplazamiento y principalmente parece que nos predisponen a determinados tipos de pedagogías. Hablaremos sobre ello. Las ventajas que destacan son que la incomodidad impide precisamente dormirse en ellas, que son resistentes y funcionales, por ejemplo sirven por igual a diestros y a zurdos, o que la simplicidad de sus diseños no nos distrae en exceso. Y es que en España la producción de mobiliario escolar responde a normativas reguladoras y de control muy rigurosas. La Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, a través del ISO 9001, certifica la calidad en el diseño, producción y montaje de mobiliario escolar y a través del ISO 14001 la calidad de la gestión medioambiental. La industria de Federico Giner es un ejemplo en la producción de este tipo de mobiliario, prestando especial atención a los materiales empleados. Las uniones entre ellos, la ergonomía, la estética y la funcionalidad. Pero una vez este mobiliario entra en los centros educativos, ¿qué usos hacemos del mismo? Decimos que nos sirve para organizar el espacio educativo y distribuir a las personas en él. Pero, en realidad, nos sirven para sentarnos, balancearnos y estar quietos. Las mesas para leer, escribir, pintar, modelar, tarlar, escuchar. ¿Tiene que ver esto con un sistema de producción? ¿De producción de conocimiento? Es necesario reflexionar sobre lo que nos transmiten conceptualmente los distintos modelos de mobiliario, ya sean las mesas, los armarios, las perchas, lo que nos transmiten conceptualmente. Podríamos creer que es inútil pensar acerca de ello porque no tenemos posibilidad alguna de modificar sus diseños, alterarlos o intervenir en su proceso de selección. Pero nada de esto es cierto. Como docentes sí tenemos capacidad de decisión y de transformación, como vemos en esta sencilla iniciativa para reducir el ruido colocando unas pelotas de tenis. ¿Qué podríamos decir concretamente en el caso de las sillas como ejemplo de reflexión? De la comparación entre las sillas de docentes y de discentes podríamos observar que se transmite una clara idea de jerarquía implícita en un mayor confort en la silla de la persona adulta e incluso con materiales más nobles frente a la silla del escolar. Y estas ideas se transmiten al alumnado a través de nuestra decisión de sentarnos o no sentarnos en ellas. Por tanto, sí tenemos capacidad de actuación. Las prácticas pedagógicas que se derivan del uso de este mobiliario a menudo tienen que ver con el sedentarismo, la sumisión y la obediencia. Pero nuevas actitudes pedagógicas introducen la necesidad de un cambio en el diseño del mobiliario. Podemos observar en los nuevos catálogos de Federico Giner cómo se responde a las nuevas prácticas desde el diseño, ofreciendo alternativas al aula del futuro. Que en ocasiones permita mantener prácticas más tradicionales, pero que en otras ofrezca la versatilidad que precisan las aulas polivalentes o bien nos permitan introducir metodologías como el trabajo por rincones de interés, el aprendizaje colaborativo en equipos, la autonomía del alumnado, etcétera. ¿Qué retos nos ofrece el futuro bajo las miradas de las maestras hacia el mobiliario escolar? ¿Qué nos proponen ellas? Pues bien, trabajando con ellas y al recoger sus reflexiones en forma de collage, hemos podido comprobar que comparten preocupaciones compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por la ONU en la Agenda 2030. Algunas maestras revisan el entorno educativo bajo el prisma de la salud y el bienestar que deberían favorecer estos espacios. Lugares donde dejase de estar todo bajo control y se cediera el protagonismo e iniciativa al alumnado. Lugares donde la calma y alternativa de sosiego fuera transmitida también a través de los materiales y colores del mobiliario escolar, creando un entorno más cálido y acogedor, más parecido a un hogar, que revertiese en la salud de la comunidad educativa, donde se respondiese a todas las necesidades físicas de relajación, alimentación y conexión con la naturaleza para un mayor bienestar, poniendo en el punto de mira la educación de calidad. Las maestras creen que es necesario diseñar una escuela a medida de quienes la habitan, evitando la sobrepresión a escolares y aprovechando los recursos próximos como una playa, un parque, la huerta o bosques cercanos, más allá del 2% de aprovechamiento que ahora mismo hacen, como dice una de las maestras participantes. Otro aspecto que les preocupa es poner en valor otros principios. La igualdad de género, con toda su belleza, creen que debe incorporarse en la escuela, planteándonos el lugar que ocupa la diversidad en nuestras aulas y su reconocimiento como aspecto positivo. Tampoco se descuidan las acciones por el clima. Integrar áreas verdes en la escuela, aún en entornos urbanos, es una iniciativa que interesa a las maestras. Esto guarda relación con la vida escolar integrada en los ecosistemas y no al margen de otras especies vegetales o animales. Finalmente, las maestras desean que el diseño del mobiliario escolar les ayude a crear espacios de convivencia para la paz y la justicia. Lugares de encuentro, de enlace, de lazos en la comunidad. Escuelas que abran las puertas al barrio y a las familias. Como rescata esta maestra, en mi aula no se cierra la puerta a nadie. Siempre le digo a mis amigos que traigan gente nueva. Es la mejor forma de conocer personas interesantes.